Hoy les vamos a contar la biografía express de Antonio Bandera José Antonio Domínguez Bandera Bandera sin S, Málaga, 10 de agosto de 1960 Sin S, como Manuel Bandera ¿Son familia o algo? Son del mismo pueblo, de la misma edad, de la misma profesión Se caen bien, pero parentesco nulo Antonio quería ser futbolista Pero a los 14 años una lesión le aparta de ese camino Y se pasa a la interpretación, recibe clases de teatro en la escuela de Ángel y Rubio Y a los 19, y guapo como él solo, se plantan en Madrid en la movida No lleva ya un año que Lluís Pascual le selecciona para un montaje del CDN A ver, pequeño papel de reparto, pero oye Uy, pues en la Wikipedia pone que Antonio debutó en el teatro en 2003 en Broadway con el musical Nine Pero no, 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 no hacer caso, eh Banderas debuta en el teatro en 1981 con la hija de Laire de Calderón en el Centro Dramático Nacional Así que Antonio, si nos estás viendo, mira a ver si lo cambias en la Wikipedia Y en el 83, Pascual vuelve a confiar en él para Vida del Rey Eduardo II de Marlowe Y allí en Madrid, vamos, lo flipa, haciendo el pinopuente con el malagueño Y en ese momento ya es Antonio Banderas Ay sí, este cambio se lo sugirió un amigo, ¿cómo se llamaba? Pedro, Pedro Almodóva Eso es, poco después de pasar una noche en el calabozo con otro amigo, ¿cómo se llamaba? Imanol, Imanol Arias Eso es, con semejantes contactos, semejante talento Y semejante físico, madre mía, si es que era un ángel de Caravaggio El salto al cine es obligado Y bueno, pues ante todas las que ya te sabes de Almodóvar También hace la corte del faraón, bajarse al moro Mujeres al guarde de un ataque de nervios lo petan Estados Unidos Y bueno, de repente un día viene aquí Madonna actual Y en la fiesta de después, pues la rubia y pico, pala, pico, pala, pico y pala Que quiere seducir al malagueño Pero no lo consigue, lo que pasa es que ya estaba grabando todo para un documental sin que nadie lo supiera Y luego va y lo emite ¿Pero qué me estás contando? Pero bueno, vamos a ver Madonna Luis Verónica Cicón ¡Córtate un pelo, tía! Ya, un detalle muy feo, pero vamos, que para Antonio, pues el despegue internacional Y se va para Hollywood Ay, sí, ahí hace los reyes del mambo, la máscara del zorro, Filadelfia Entrevista con el vampiro, Desperado Evita El gato de Shrek Ay, madre mía, y pensar que al principio se aprendían los textos fonéticamente Porque el de inglés ni papa Ha estado 18 años casado con Melanie Griff y luego se divorciaron Pero si van fenomenal, tienen una hija, Estela del Carmen Y ahora lleva 6 años muy enamorado de una mujer muy guapa que se llama Nicole Ha dirigido dos películas Huele muy bien porque es que tiene varios perfumes En 2017 su gran corazón le da un gran susto Pero ahora está fenomenal, eh, tranquilos Porque además se ha comprado un teatro en Málaga Y este año dirige la gala de los Goya Él tiene dos, se lo dieron en 2014 el Goya de Honor Y en 2020 lo ganó por Dolor y Gloria Por ese papelón le nominarán Oscars Ay, y aquí cerramos Sí, pero en falso, eh, porque esta vida va a dar mucha guerra aún Y por muchos años, Antonio Ay